Pero el corazón maternal de María es clave para revelarnos el misterio del corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque nos hace entender qué significa, primero, totus tus. A ver, el camino concreto elegido por Dios para la salvación del mundo podría haber sido otro, podría haber sido otro, pero fue el que fue, nacido de una mujer. Y Dios quiso vivir la experiencia de ser totalmente de María. Dios fue un totus tus. Jesús a María le dijo totus tus, María. Jesús era totalmente de María. El niño Jesús era totalmente de María. Y desde esta experiencia, desde esa experiencia del totus tus, nos revela cómo su corazón es totalmente del Padre. Ahora bien, nosotros estamos llamados a ser totus tus, totalmente de María, para así aprender a ser totalmente del Padre. Ella ha sido una escuela del corazón indiviso. La escuela de cómo se entrega un corazón plenamente a María y ella nos enseña a ser plenamente de Dios. Totus tus, María, porque tú, con tu corazón indiviso, que ese es un gran milagro, ¿eh? Un corazón indiviso. ¿Sabéis qué milagro es eso? ¿Sabéis cuánto sufrimos por tener el corazón dividido? Por no ser íntegros, porque sí que quiero ser santo, pero, ¿eh? ¿Sabéis cuántos sufrimos por eso? María es la gran escuela que en el totus tus, ella nos enseña a ser plenamente del corazón de Cristo. En segundo lugar, María, María es corredentora. Hay que darse cuenta de qué significa esta palabra, ¿no? La sangre de los hijos corre por las venas de la madre. Sí. La sangre de los hijos corre por las venas de la madre. Y si la sangre del hijo ha sido derramada por nosotros, de alguna manera también se ha vertido la sangre de la madre. Por eso Simeón le dijo, no, y a ti una espada te traspasará el corazón. La lanza de Longinos no se detuvo en el corazón del hijo, sino que atravesó también el corazón de María. Y entonces ella es la que acoge la redención y también participa de ella. Y a nosotros nos enseña a acoger la redención y a participar también en la redención. Y acordaros de Colosenses 1.23, me alegro de los sufrimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta en la pasión de Cristo. Mira, ese agobio que tú tienes ahora mismo dentro de ti, es usted adivino, ¿no? No, es que conozco la condición humana. Ese agobio que tienes tú ahora mismo, que yo también tengo, esos agobios que tenemos, están llamados a participar de la redención de Cristo. Esas tribulaciones de Cristo son también las nuestras y las nuestras están integradas en ese deseo. Todos los asistentes en este congreso estamos llamados a unirnos a la pasión de Cristo. Y tenemos que hacerlo, y quiero concluir de esta manera, recibiendo de María en esa educación materna, ¿no? Que educa a sus hijos y todos hemos sabido lo que es una madre que nos enseña a rezar, nos enseña a decir plenamente las cosas. Yo recuerdo de mi infancia, como cuando nuestra madre comulgaba, pues ella se ponía de rodillas, y yo que era un canajo, desde que años tendría, tendría cuatro añitos o lo que sea, cinco, ¿no? Estaba de pie, y ella le hacía la oración a Jesús de acción de gracias, pero se la hacía a mi oído, ¿sabes? Le rezaba a Jesús, pero en mi oído. Joder, aquello era tremendo. Aquello era tremendo, ¿no? Ese momento en el que tu madre te estaba introduciendo en su relación íntima con Dios. Exactamente eso hace María. Exactamente eso es lo que ella hace, ¿no? Te está diciendo lo oído, lo que es su acto de confianza. Entonces, pues, mirad, hay una advocación a María, que es la de reina de la infancia espiritual, que sé que muchos de vosotros, o algunos de vosotros, sois devotos de esa advocación, ¿no? María, reina de la infancia espiritual, en la que ella nos enseña a hacer el acto de confianza. Como niño pequeño, le suplicamos ante nuestra necesidad, muestra tu maternidad, madre, ¿no? María, eres madre de la infancia espiritual, enséñanos, ¿no?, a pronunciar el en ti confío, en ti confío. Enseñanos a confiar en tu hijo, ¿no? A vivir con plena entrega, entregados a tope y nada de voluntarismo. Que eso parece contradictorio, ¿no? Pues es posible. Es más, solo así es posible entregarse a tope. Entregados a tope y nada de voluntarismo. En el santo abandono, en el santo abandono, para que ella nos enseñe a decir en vos confío, en ti confío, corazón de Jesús. Bueno, pues lo dejo aquí. ¡Gracias!